El domingo no la vamos a pudrir. El martes o el jueves sí la pudrió. Está bien, está bien. Escúcheme, aparte veo lo que le platea. Sí, hay muchos niños que nos han venido a ver. Qué lindo, la cantidad de chicos que han venido acá. Y Jorjito también. Para ellos va esto. A ver, a ver. ¿Qué tiene alas y no vuela? ¿Tiene trompa, pico? Melena y un montón de patas. ¿Qué? ¿Qué? Un avión que se estrelló en un zoológico. ¡No! ¡Lorrego! ¡El humor que le gusta!